Hola, mi nombre es María Fernanda Villanueva González, tengo 16 años, acabo de terminar quinto de prepa en la Universidad Lazare de Benjamín Frank. ¿Cómo supe mi tema del proyecto? Bueno, yo quería que mi proyecto abarcara una problemática actual y que me gustara, que me llamara la atención. El cambio climático es una problemática actual y que siempre lo ha sido, pero ahora es una bomba de tiempo. Después miré a mi alrededor y busqué algo que la gente, que mi familia y que yo ocuparan muy seguido. Productos de belleza. Y así comencé mi proyecto, Productos de belleza naturales caseros. Objetivo, analizar algunas características de ocupar productos naturales para el cuidado de nuestra piel. Pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre ocupar productos naturales caseros y productos comerciales? Hipótesis. Los productos naturales caseros que se desarrollarán tienen mayores beneficios para la piel que los comerciales. Comencé buscando sobre los tipos de piel que existen. Cómo medir el pH. Y recetas para hacer productos naturales. Y había un montón. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo lo haría y cuáles haría? Al hacer la investigación me di cuenta de la cantidad de propiedades que tenían mis ingredientes. Por ejemplo, esa fresa que luego se acompaña con crema o con azúcar, tiene un montón de vitaminas. Incluidas la vitamina C y propiedades antioxidantes que ayudan a combatir las arrugas. También el guacamole que luego se acompaña con nachos. Bueno, en sí, hablamos del aguacate. El aguacate ayuda a hidratar tu piel y te protege contra los rayos ultravioleta. Y también tiene vitamina C. Pero bueno, entonces, estos ingredientes que se comen normalmente, también son útiles para otras partes. Por ejemplo, la piel. Escogí cuatro recetas más la prueba, que en total serían cinco recetas. Ocupé papel glas para medir la humectación y la pigmentación. Para la pigmentación también ocupa un pedazo de papel. Prueba de humectación El de mayor humectación fue el humectante para labios. Dejó una a lo desproporcional como se puede ver en la imagen y el aguacate se accedió rápidamente. El exfoliante de fresa fue el segundo más humectante y se puede ver claramente un halo circular de aproximadamente .3 cm de radio, desde la mezcla más sólida. La mezcla estuvo fresca por tres días. El exfoliante de aceite solo dejó marcas de grasa y no dejó halo. Los ingredientes se mantuvieron juntos y fue el tercero con mejor humectación. El exfoliante de prueba tampoco dejó halo. Tiene una consistencia muy similar al exfoliante de aceite y quedó en último lugar de humectación. Prueba de pigmentación Para el rubor casero tiene un color más concentrado tirando a rosa mexicano, no tiene brillos, no es completamente polvo, tiene pedazos ligeramente más grandes y tiene olor a remolacha. Para el rubor comercial que es de marca Natura tiene un color más claro tirando a color durazno, con brillos totalmente en polvo y tiene olor neutro, o sea rubor. El rubor es más complicado de hacer ya que se tiene que obtener el color, se tienen que mezclar bien los ingredientes y que estén secos para obtener el polvo. Los ingredientes fueron esenciales para obtener tres de mis productos. Estos fueron el azúcar y el aceite de oliva. Estos sirvieron para unir a todos los demás ingredientes. Una vez que se conocen los resultados y se tiene buen conocimiento del tema y de las propiedades de los ingredientes, se puede experimentar y hacer mezclas que se adecúen a nuestro presupuesto y a nuestra piel. La experimentación limitada y la investigación realizada puede decir que los productos naturales duran menos, hay que conservarlos en el refrigerador y son sencillos. No vas a estar esperando que tengan brillos o que sean sumamente suaves. No, no siempre es así, pero sí hay beneficios. Uno de ellos es el apoyo al medio ambiente. No tienen sustancias químicas que tengan reacciones adversas o ingredientes artificiales. Todo es natural, casero, económico y rápido. Y después de ver las propiedades de cada ingrediente, puedo decir que también ayudan a tu piel. Yo para mi proyecto en un futuro espero investigar más sobre los cambios en la piel, que al aplicar esos productos, el pH se siente suave o grasosa en la piel y hace a la gente que apoyemos más los productos locales, los productos eco-friendly y también que se meta más en la conciencia de cada uno a apoyar el medio ambiente cambiando nuestro estilo de vida.